¡Orecuami! ¡Obatacuami! ¡Chao! Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Y con la hocha que ayude y que coraza viéndolo todo Y con la hocha que ayude y que coraza viéndolo todo ¡Ocarice! ¡Ocarice! Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Y con la hocha que ayude y que coraza viéndolo todo Y con la hocha que ayude y que coraza viéndolo todo Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo sonando el tambor Hace tiempo que vengo sonando el tambor Hace tiempo que vengo sonando el tambor ¡Orecuami! ¡Obatacuami! ¡Obatacuami! ¡Sigo con mi tambor! ¡Orecuami! ¡Obatacuami! ¡Sigo con mi tambor! ¡Obatacuami! 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 ¡Sigo con mi tambor! ¡Obatacuami! ¡Obatacuami! ¡Sigo con mi tambor! ¡Obatacuami! ¡Sigo con mi tambor! ¡Obatacuami! ¡Sigo con mi tambor! Gracias por ver el video Gracias por ver el video